¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Las fronteras artificiales que han dividido la familia cubana, la nación cubana, ya es muchísimo. Todas las personas que me han estado leyendo, que conocen más de mí que yo mismo, porque siguen lo que ha pasado en cada momento, no conmigo, sino con muchos activistas dentro de Cuba. Eso para mí es como un baño de amor para mi corazón. O sea, yo no esperaba eso, ¿no? Veía los hits, los lectores, pero eso es un número muy frío, ¿no? Sí, te leen tantas personas, tantos te dejan comentarios. Y, pero cuando ves cara a cara y ves de verdad lo que se está moviendo, la energía, tú dices, hay esperanza. O sea, hay esperanza, aunque no tenga todavía una forma definida, aunque uno se ponga a veces escéptico, porque el gobierno cubano se está comportando cada vez, a veces, como que un poco más intolerante cuando nota que hay esperanza, ¿no? Y trabajan contra la esperanza también. Pueden ayudar de muchas maneras, puede un pendrive dentro de Cuba, una computadora dentro de Cuba, una recarga por teléfono en sitios como ese top a los móviles cubanos, desde donde nosotros tuiteamos, eso le cambia la vida a una persona, ¿no? Un disco que tenga 50 páginas web salvadas, aunque sea del mes pasado, eso en Cuba significa un buche de agua fresca, cuando eso llega a Camagüey, llega a Oriente, estamos leyendo los periódicos y los sitios cubanos de hace un mes, es como si fuera el presente, porque la falta de información dentro de Cuba es mucha, ¿no? Libros que puedan llegar, libros de ficción, libros de ensayo, libros de poesía, ¿no? Libros de pensamiento político cubano, de que se está haciendo en el exilio, ¿no? Que siempre hay una imagen tan maniquea y tan estereotipada, ¿no? Lo que se está pensando ahora mismo para el futuro de Cuba en el exilio, nos interesa mucho saberlo, porque a veces nos han sembrado la idea de un desierto. No hay perspectiva dentro de Cuba, el gobierno no tiene futuro, el exilio tampoco tiene perspectiva porque quiere volver al pasado. Esa es la lógica beligerante, falsa, que nos han implantado en la cabeza y que no creemos en ella, pero que no tiene alternativas a veces. O sea, el gobierno cubano no tiene futuro, el exilio quiere volver al pasado. Esa es su verdad. Bueno, demuéstrenos que no. O sea, creando foros, creando páginas web interactivas, con toda esta ayuda material también que te he dicho a los activistas dentro de la isla, y con la solidaridad de la lectura, ¿no? De saber que no estamos solos cuando mandamos un Twitter o posteamos algo en nuestros blogs. Cualquier persona que traduzca las páginas de los blogueros cubanos, está el proyecto Translate in Cuba, está redimensionando, está siendo autor también de esas páginas, o sea, por el estilo de la traducción, por la nueva audiencia que va a ganar, una audiencia que a lo mejor no está enterada para nada del tema Cuba o que tiene una imagen completamente distorsionada del tema Cuba. Traducir blogs cubanos al inglés es colocarlos en un público de millones de personas que va a tener influencia en la opinión pública, que va a tener influencia en el contexto internacional que se va a manejar en el futuro inminente, ¿no? Así que cualquier persona que tenga un tiempecito, más que a veces mandar algo material, también tres columnas que tú traduzcas al inglés, estás tomando el nombre de esa persona que está perdida ya a lo mejor en un pueblito de las villas, y lo estás poniendo en el mismo centro, tal vez de la Academia Norteamericana, de personas interesadas y que pueden hacer mucho por el tema Cuba y que no tienen la información de primera mano. Es como que sacar del medio de la ecuación un poco a estos intermediarios de organizaciones muy estructuradas, de grandes medios que siempre tienen políticas editoriales determinadas, y estás yendo al ciudadano cubano, que se está expresando a través de un blog y usted con una traducción lo está colocando en el mainstream, en los ojos del mundo, sobre todo de la audiencia de habla inglesa aquí en los Estados Unidos, que muchas veces, te repito, no tiene exactamente la imagen real y tiene mucha avidez por saber exactamente qué se piensa a pie de calle en La Habana y en todas las ciudades de Cuba. Así que es una labor importantísima la traducción del blog cubano.